Buenos días chicos. El día de hoy vamos a ver varios temas de español. Hoy que estamos a miércoles 31 de marzo. Les voy a compartir las diapositivas. Poco a poco vamos a ir explicando. Ya les comparto las diapositivas. El primer tema que vamos a ver el día de hoy es creación de palabras. Primeramente vamos a lo que es la estructura de la palabra. En la estructura de la palabra vamos a tener lo que es el lexema que aporta el significado. No varía. Ejemplo, librerías. Lo vemos aquí. Morfemas flexivos aportan valores gramaticales que son el género, el número, el tiempo, el modo, librerías. Continúo. Morfemas flexivos aportan valores gramaticales, el género, el número, el tiempo, el modo. Y aquí vemos el ejemplo. Librerías. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien la diapositiva? Sí, profe. Ok. Gracias. Morfemas derivativos. Modifican el lexema a fijos, prefijos, sufijos, infijos. Vamos ahora a procesos de palabras, creación de palabras. Y aquí iniciamos. Tomamos las palabras de otra lengua. ¿Y qué estamos tomando? Un préstamo. Y creamos palabras nuevas. Mediante algunos procesos morfológicos. Ah, ¿y cómo se llaman esos procesos morfológicos? Se llaman derivación, composición, parasíntesis. Mediante procesos no morfológicos, siglación, acronimia, acortamiento y onomatopeya. Esto lo vamos a desglosar más adelante. Primeramente, vamos a iniciar con la composición. ¿En qué consiste el lexema? Lexema más lexema. ¿Qué quiere decir eso? Lexema más la raíz. Ejemplo, parabrisas, termómetro. Vamos a lo que es la derivación. ¿En qué consiste? Lexema más morfemas derivativos. Prefijación, deshacer, contraataque, intravenoso. Su fijación, librería, normalidad, lluvioso. Vamos aquí a los morfemas. Dentro de los morfemas tenemos flexivos y derivativos. Tenemos el género. Indica si una palabra es masculina o femenina. Tenemos león, leona. Tenemos el número. Indica si una palabra está en plural. León, leones. Tenemos aquí las desinencias. Se añaden a los lexemas, a los lexemas de los verbos. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí caminar. Prefijos. Aquí vamos a encontrarnos, recuerden, flexivos, que son estos. Y nos vamos a encontrar derivativos, que son estos prefijos. Se colocan delante del lexema. Antisistema. Aquí lo podemos observar. Sus fijos. Se colocan detrás del lexema. Calentamiento. Chicos, ¿se escucha? ¿Se ve? ¿Sí? Sí, profesora. Ok, excelente. Gracias. Continúo. Ok, aquí. En esta parte, ahora la vamos a ver. Quiero que me identifiquen el lexema y los borfemas de las siguientes palabras. Bravo, vamos brevemente a copiar esto en su cuaderno de español o donde a usted pueda anotar. Bueno, chicos, ¿se ve la imagen? Ok, gracias. Ahora entonces, vamos con lo que es la comunicación verbal y no verbal. Sí, es como Cristo murió por los pecados. Ok. Cuando hay un buen momento en un tiempo en que éramos importantes, difícilmente aceptaríamos morir por una persona justa. Tratándose de una buena persona, tal vez alguien se atrevería a su vida, pero también tenemos constancia del amor que nos tiene Cristo. Ok, ¿se ve la imagen, chicos? ¿Sí? Sí. Ok, entonces entramos ahora. Ahora entramos a lo que es la comunicación verbal y no verbal. Primeramente, vamos a traer a colación el tema de los elementos de la comunicación, que era lo que decía hace un momento. Dentro de los elementos de la comunicación van a existir algunas barreras. Primeramente, porque yo tengo que ser un buen emisor. ¿El emisor quién es? El emisor es el que comunica y emite un mensaje, ¿verdad? Este es el emisor. En este caso, esta soy yo. ¿Usted quién es? Usted es el receptor, ¿verdad? El receptor que hace, el receptor recibe un mensaje. Ahora bien, vamos en esta parte. Si este receptor que está aquí, perdón, este emisor que está aquí, está transmitiendo un mensaje a este receptor. Pero a este que está aquí, que es el receptor, se le va al internet. Aquí va a haber una barrera de comunicación. Otra barrera de comunicación que podemos tener ambos es un ruido. Por lo menos cuando Rasha María está dando clases, si ella habla y yo hablo, aquí va a haber una barrera. Porque no nos escuchamos ambas, ¿verdad? Porque no podemos hablar ambas a la vez, porque si no, se va a escuchar distorsionado. Entonces, dentro, siempre dentro de la comunicación, va a existir algo que se llama barreras de la comunicación. En este caso, estamos enfocados en lo que es la comunicación verbal y no verbal. Cuando yo hablo de la comunicación verbal y no verbal, tengo que tomar en cuenta que los elementos de la comunicación, como decía el emisor, el receptor, hablamos del código. Cuando hablamos del código, es el sistema de signos empleados, ¿verdad? Tenemos el canal, es el medio por que se va a transmitir. El contexto es la situación o circunstancia en el lugar donde se está emitiendo el mensaje. Entonces, ¿el mensaje lo transmite quién? El emisor, ¿a quién? Al receptor. Pero para esto, tenemos que ser buenos receptores. ¿Cómo puedo receptar bien yo en una clase de español? Aprendiendo a escuchar, aprendiendo a tener en orden mis útiles. Y si en algún momento la profesora dijo algún concepto que yo no comprendo, yo lo anoto brevemente. ¿Ven? El emisor transmite, el receptor recibe, pero toma anotaciones. Recuerda que usted está en secundaria y usted tiene que ser un niño de secundaria. Vaya la redundancia. O sea, tiene que ser buen receptor. Vamos a la siguiente imagen. Good morning. ¿Sí se ve? Sí, profe. Ok, excelente, gracias. Vamos a tener tipos de comunicación, como les decía. Comunicación verbal y comunicación no verbal. Vamos a imaginarnos que estamos en el salón. Cuando nosotros estamos, este tema se practica de esta manera. Un ejemplo. Yo voy donde Johan y le digo a Johan en el oído. Johan, dile a todos que recojan los cuadernos. Créanme que a medida que Johan le pasa esa información a Eduardo, Eduardo se la pasa a Daniela. Daniela se la pasa a Sofía. Sofía se la pasa a Aymar. Y Aymar se la pasa a Jeremy. ¿Qué sucede allí? La comunicación se distorsiona porque el mensaje no va a ser el mismo. Esa es una práctica que uno hace en el momento que está en el salón, cuando en su momento, cuando es el tema de la comunicación verbal y no verbal. El mensaje no sigue igual. El mensaje siempre algo se corta o algo no dices correctamente. Entonces, comunicación no verbal. Muchas veces lo hacemos con gestos o ademanes. A veces cuando el docente nos dice aquí en esta aula virtual, nos hace una corrección. A veces no nos gusta y a veces lo expresamos con nuestra cara. Automáticamente el docente se está dando cuenta. Obviamente que usted no está de acuerdo con lo que el docente le dijo. Entonces, estas son las maneras de comunicación verbal o comunicación no verbal. Usted está enojado y usted lo expresa con su rostro. A veces ustedes se han dado cuenta que yo les he preguntado, ¿qué les pasa hoy? Usted me dice, no, es que estamos dando educación física o es que esto o lo otro. Uno se da cuenta. ¿Por qué? Porque uno automáticamente lo puede observar por sus gestos. Esto es la comunicación no verbal. Vamos a la siguiente imagen. Vamos ahora a la comunicación verbal. La comunicación verbal puede ser tanto oral o escrita. La comunicación oral a través de signos orales y palabras habladas de forma gestual. O sea, que la comunicación escrita es por medio de qué cosa. Eso todos lo sabemos por medio de papel o mensajes. Vamos ahora con la comunicación verbal y la comunicación no verbal. En la comunicación verbal tenemos qué cosas. Los diálogos, las entrevistas, los afiches y demás. La comunicación no verbal, los gestos, las mímicas, las señales, los colores, los sonidos, etc. Aquí podemos ver, si nosotros entramos a un lugar y aquí tenemos esto, esta imagen, automáticamente ahí comprendemos que no se puede fumar. Hay otras imágenes. Ustedes ven cuando, para las personas que de repente utilizan Metrobús. En el Metrobús hay unos que dicen a sí mismo la imagen, pero con un perrito. O sea, que no se permiten mascotas, que no se permiten vendedores ambulantes. Automáticamente, esa es una comunicación no verbal. Ahí automáticamente con ver esa imagen, nosotros sabemos que allí no se permite animales, no se puede fumar, no se permite vendedores ambulantes. Ok, vamos a la siguiente imagen. Como siempre les digo, gracias por estar aquí. Ahora adivinen, vamos a nuestro libro. ¿Estamos claros? Ok, gracias. Hoy de verdad les agradezco porque se portaron muy bien, por estar pendientes, atentos a su clase. Entonces vamos ahora al libro. Ok, aquí dice, ¿a qué categoría pertenecen las palabras que designan los meses? Desde el año, pertenecen a la categoría de campo semántico cerrado. ¿Se ve jóvenes? ¿Se ve la imagen? Sí. Ok, número dos. Gracias. ¿En cuál opción aparece una característica de la literatura escrita en prosa? La número C. Ahí le pone una X. Número tres. ¿En cuál opción aparece una característica de lenguaje connotativo? Surge la interpretación del receptor A. Número cuatro. ¿Cómo se denomina la variedad lingüística de mayor prestigio usada por una comunidad? Lengua estándar. ¿Por qué procedimiento se formó la palabra bienmesame? Por una composición. ¿Cuál palabra es un sinónimo del término subrayado de la oración? ¿Cuál es un sinónimo del término subrayado de la oración? ¿Cuál es un sinónimo del término subrayado de la oración? Frágiles. Frágiles. La opción es C. Gracias, Grace. ¿En cuál opción aparece la lengua con mayor cantidad de hablantes? Chino. ¿En cuál opción hay una gran palabra con dos dígrafos? ¿En cuál opción hay una palabra con dos dígrafos? Aquí, en guitarra. ¿Ok? Ya, cogemos la opción C. Dicho esto, pasamos a la cuarenta y una. En la cuarenta y una dice, en la página cuarenta y uno dice, escribe en el espacio de la derecha la información que complete correctamente la oración. En la número nueve es literatura. El tipo de arte que emplea la palabra como principal medio expresivo recibe el nombre de literatura. La variedad lingüística que se utiliza según la edad y el género del hablante se denomina variedades sociales o sociolecto. La unidad mínima de nivel sintáctico de la lengua se conoce como sintagma. El tipo de antónimos en el que uno de los términos implica al otro se llama recíproco. La representación de un fonema en el plano escrito se conoce como grafema. Seguimos. Número catorce. Prefijo. ¿Qué son? Son grupos de letras que se añaden antes del lexema o raíz para conformar una nueva palabra. Ahora, sufijo. Son grupos de letras que se añaden después del lexema o raíz para conformar una palabra nueva. Sigo. Raíz. Esta es la parte que encierra el significado fundamental de la palabra. Voy a dejar dos minutos aquí para que copien. Porrobar en respuesta, por favor. Y finalmente tenemos el dialecto. Es una variante geográfica. Se caracteriza por tener un léxico distinto, una pronunciación propia y algunas construcciones gramaticales diferentes. Sin embargo, permite el entendimiento mutuo entre personas de distintos dialectos. Estamos exactamente en la página 41. Ya ahí desarrollamos ese pequeño taller donde nos aparecía la creación de las palabras. Seguimos entonces con el tema de la comunicación verbal y no verbal. Nos vamos entonces a la página 44. Ya esta parte la vimos, como la explicamos en la diapositiva. Ya sabemos que la comunicación puede ser verbal y no verbal. Ya explicamos. En esta parte, el código, vamos a ver verbal o lingüístico y no verbal o lingüístico. Es lo que explicamos hace un momento en la diapositiva. Nos vamos a encontrar con signos lingüísticos. Significante, significado. La parte en que percibimos la palabra, ya sea mediante el oído o mediante la vista. Y el significado, la parte en que entendemos la palabra, la idea, la imagen o el concepto. Aquí tenemos, por ejemplo, docente. Persona cuya profesión es la enseñanza y la formación. Docente es el significante y el significado es lo que dice. Persona cuya profesión es la enseñanza y la formación. Aquí podemos ver el nivel verbal o no lingüístico, que son los signos no lingüísticos. Lo explicamos hace un momento. Gestos, miradas, ademanes. Ya vimos estos ejemplos. Vimos el semáforo, vimos los bocinazos, los semáforos, los colores, símbolos, las señales. Vamos a la siguiente imagen. Aquí en la siguiente imagen tenemos una práctica que dice. Menciona dos ejemplos de mensajes verbales y dos de no verbales tomados en su vida cotidiana. ¿Quién me puede decir ejemplos de mensajes verbales y dos de no verbales tomados de la vida cotidiana? Cuando hablo de la vida cotidiana es el diario vivir. Ok, vamos. ¿Quién aporta? Menciona ejemplos de mensajes verbales y ejemplos de no verbales tomados en nuestra vida cotidiana. Vamos. Daniel. Jair. O Josué. Ajá. Cuando saludamos con la mano a la persona, cuando decimos sí con la cabeza o no, moviendo la cabeza. Así mismo. Excelente. Daniel. Una conversación. Ok. Ok. Una pregunta. ¿Qué es la función de códigos corporales? Esta parte la vamos a trabajar, por favor, y la vamos a corroborar en la siguiente clase. Aquí vemos algo que se llama el código sinistésico, que en este caso se refiere a qué cosa? Al uso de los gestos y mímicas en la comunicación, ya sea por sí mismo o como auxiliares. Ok. La proxemia comprende las posiciones del cuerpo y los factores paralingüísticos se refieren a aspectos de expresividad del habla. Ok. Entonces quedamos en que ustedes tienen que realizar esta práctica para la próxima clase. La observamos. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias por estar aquí. Descansen. Dios me los bendiga. Chao. También a usted, profesora. La queremos. De merece una descanso a usted. Ay, profe. Igual. Yo me lo vendría. Yo también lo quiero. A usted por nada. Chao, mis amores. Gracias. Pórtense bien. Que tengan un excelente fin de semana. Y un nacionalismo también. Gracias. Gracias.